Me encanta esta pregunta. Javier, ¿qué preguntaste? Lo que siempre me invade. Mi pregunta es, Luma, ¿tú eres celoso? Él no te lo tiene que responder. Le voy a echar un cuento. Resulta que una vez había un moreno bello, el moreno pa' qué. No, estaba mirando. O sea, no con cara normal. Era como un gustico, tú me entiendes. Luma le iba a buscar pelea al moreno. Yo me voy y Luma ya estaba buscándole pelea al moreno. Di, por favor, qué pasó con el moreno. Se te acercó. El mamá me quería hacer la vuelta en a mí. Una faltita de respeto. Hubiese sido una mujer, yo me voy a respetar. La voy prendiendo por esos pelos. Pero ese moreno, no. Adelante. Sí, proceda. Un moreno así, no proceda. Ya estaba yo anotando el numerito para dárselo. ¡Suscríbete al canal! 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 No es juego Todo el mundo me dijo que quiere trap Vamos a darle trap Porque el que hace las cosas En silencio le sale mejor Yo aprendí desde chamito A como ser un ganador Por favor, prendelo Yo no quiero hablar de amor Yo solo hablo de dinero Y aparezco contador Qué belleza, por Dios Qué lindo Chao Oigan, gracias Compeo la maniqueta de la cuarentena Viernes 27 Vamos a estar en Guilt Todos los combos Todas las mujeres más ricas Orlando Viernes 27 Cosco el Prince Y el show más duro Gracias a la gente de Sony Cojones Gracias a Drácula Cuñeta Dime Papu, acá con la llantita Tuñada por FMF Todos los poderes para Buenos Aires Travia, tú sabes, no hay más nada Aprovechalo que no está en Tucumán Y que está parada acá Si quieren una llanta Se la pueden Comprar FMF 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 La concha del pato, guacho La concha de la gorra Una rebronca Vamos a filmar todo de nuevo Quédense quieto ahí Eh, guacho, FMF Alta No, mía, no te la puedo creer Lo voy a tener que seguir igual Porque te plaga Pero no te puedo creer FMF Ahí está, guacho FMF Alta llanta Muchas gracias, loco Ya tú sabes No es más nada Ya tú sabes El piquete Normal Normal el piquete Di que que No sé si se ve la marca M Y L S M L S M L La marca M L Mauro Lombardo Colta No No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!